Ya es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que te quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida Una página más Hoy comienza mi vida Hoy me enseña la vida Que te quiera yo más Es la historia de siempre Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Conenzar otra vez Oيرón MeJA Te quiera yo menos En el nombre Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás De la semana más Do normal Estar de Claudia